Uy, 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 se fueron Volví a mi pueblo, volví a mi campo Donde yo nací, donde yo crecí No encontré a nadie, mi campo querido Hoy no encuentro a nadie de mi infancia Para conversar ¿Dónde están mi gente? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mamá? La casa materna de mamá desapareció La casa materna de mamá y de papá desapareció Yo siento un dolor en mi corazón De tristeza que me está acabando ¡Gracias! La casa materna de mamá La casa materna de mamá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? La casa materna de mamá desapareció. Yo siento un dolor en mi corazón, de tristeza que me está matando. No encontré nadie, se fue mamá, se fue papá.